Despertate Juan Que ya sonó el reloj, te das vuelta a la cama y no te levantas No te quiero destapar porque es una maldad Pero después si llegas tarde conmigo te enojas Despertate Juan Que ya sonó el reloj, te das vuelta a la cama y no te levantas Seguro estás soñando que salís a trabajar Pero la alba da la cabeza, de nada va a ayudar Despertate Juan Que pasa si ya me levanté, estoy tomando unos mates O acaso no me ves Despertate Juan Te oscuro todavía y aquí adentro hace calor Si llego muy temprano me enfrio en el portón Despertate Juan Que ya sonó el reloj, te das vuelta a la cama y no te levantas Que querés Seguro estás soñando que salís a trabajar Pero después si llegas tarde conmigo te enojas Despertate Juan Que pasa Si ya me levanté, el almuerzo está guardado y la radio la apagué Despertate Juan Ahora marco la tarjeta y me pongo a trabajar No ves que estás gritando solo por jorobar Despertate Juan ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿No me llamaste? Pero hace rato que te estoy llamando ¿Qué haces? Ver, Dios mío ¿Te hago llamar? Te siento despertate Juan No me llamaste Te llamé Te llamé Ahora te he corrido con el capatán Me sentí otra vez Pero dale Traigo tres que tenés de quincena No, no me lo sé No me llamaste nada Te quiero que te llamé Juan No me llamaste No me llamaste Si no me hubiera dado cuenta Pero después de tu vez Despertate Juan Despertate Juan Agarro la aguja y coce algo Siempre con la aguja Agarro la aguja que yo he hecho esta